Por tercer año consecutivo volvemos a la Titan Desert con nuestro equipo Freno Alictus y este 2017 va a ser espectacular. Somos aventureros y por eso volvemos a la Titan Desert, volvemos en equipo y sortearemos como cada año una plaza gratis entre todos los que os unáis al equipo. Además sortearemos una bicicleta Scott Spark 950 igualmente entre todos los que os inscribáis en el EquipoTitanMammut.com Y es que la Titan Desert es una gran aventura, una aventura en la que pasan cosas, pasan cosas inolvidables que se van a recordar toda la vida. Por ejemplo, ¿qué te puede ocurrir? Conocer a dos amigos como estos, como Julio Avedano y como Iñaki de Miguel. Amigos para toda la vida, amigos con los que compartir una causa, una causa que es poner freno alictus. Hay una frase que dice que si quieres ir rápido vete solo, pero si quieres llegar lejos vete muy bien acompañado. Yo claramente quiero llegar muy, muy, muy lejos. ¿Qué significa poner freno alictus? Lo que estamos intentando es visibilizar. Visibilizar para aportar activamente la prevención. Cuanto más gente sepa, cuanto más gente conozca la enfermedad y conozca que es altamente prevenible, pues más aportaremos en la lucha contra la prevención. En la lucha en la prevención. Iñaki, por favor, háblanos de lo que significa llegar muy lejos e ir muy bien acompañado. Hablamos del equipo. Pues sí, Julio. Muy lejos queremos llegar y muy lejos hemos llegado ya estando aquí por tercer año. Es la tercera Titan a la cual nos vamos juntos. Os animamos a que sumáis a este equipo que el año pasado ya éramos muchos, pero este año queremos ser más para ponerle freno alictus en la lucha y en la prevención. No hay reto imposible. Hace tres años Julio me lo propuso, no sabía de qué me estaba hablando y le dije me voy a la Titan contigo. Luego ya lo fui descubriendo y ahí estamos, sufriendo juntos y os animamos a que os vengáis con nosotros. Cualquier reto que te propongas es posible. Hay que ponerle empeño, hay que ponerle ilusión. A nosotros nos sobra la ilusión y el esfuerzo y el cariño le ponemos. Con lo cual, en dos o tres meses nos vamos para allá y esperemos que muchos más años podamos ir a la Titan. Os esperamos. Con nuestra experiencia en el desierto, os ofrecemos la posibilidad de uniros al equipo. Ya no estaréis solos nunca. Os vamos a aconsejar y a recomendar todo para que seáis finishers de la Titan Desert 2017. Por eso, hemos creado una serie de packs en que incluyen la asistencia mecánica, los masajes y todo lo necesario para que os vengáis con nosotros, que descubráis la Titan con nosotros y también por vosotros mismos. Y todo ello, además, lo tenéis explicado en nuestra web, equipotitanmamut.com. Os invitamos a descubrir esta aventura y nos vemos en las dunas. Nos vemos. Nos vemos en las dunas. Nos vemos en las dunas. Vamos ahí. Ahí, ese equipo. Vámonos.